Legisladores locales retomaron en pleno del Congreso la regulación de los mototaxis que operan en diferentes puntos de la entidad. Destacaron que al momento es un tema con muchas aristas que necesita revisarse y atenderse. Por tal motivo propusieron emitir una recomendación a la autoridad estatal competente a fin de que ésta vigile este servicio de transporte público. Yo someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta de acuerdo único. Se exhorta al Ejecutivo Estatal a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial para que agilicen los trámites para los mototaxistas, para verificar quiénes son los que tienen concesiones y hacer un reordenamiento y revisión del padrón, así como llevar un control de los que tienen hologramas y que tengan asignado un número que indique la zona de trabajo y en su caso solucionar ya el problema. El legislador priista Marcos Rodríguez Ruz dijo que la regulación puede dar la incerteza jurídica a quienes son trabajadores de mototaxis y destacó que se le debe prestar atención adecuada a este tema. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, de que está en nuestras manos, es un exhorto que está mandando para que ya la autoridad competente le dedique el tiempo que corresponda para atender este tema antes de que se dé un conflicto mayor que está en puerta, compañeras y compañeros. Por su parte, el diputado Sánchez Roca externó que es la seguridad de los conductores, así como los pasajeros, otro de los asuntos que están relacionados con el servicio que prestan los mototaxis. Consideró que se necesita información acerca de quiénes se dedican a esta actividad en la entidad. Yo he estado siguiendo muy de cerca este tema de los mototaxis en principio por un tema de seguridad. Hemos visto cómo en los accidentes donde se ve implicado un mototaxi, regularmente hay un hecho de sangre, quiero decir, un herido grave y en algunos otros casos muy lamentables han terminado con la vida de alguno de los pasajeros. Finalmente, el diputado Cervera Hernández sostuvo que lo referente a los mototaxis es un tema de urgencia, lo anterior por el número de unidades que prestan este servicio en el Estado. Se está generando conflictos realmente serios. Estamos hablando no de 10 unidades, estamos hablando tan solo de uno de los que nos comentan más de 120 mototaxis que están entrando solamente en una zona de la ciudad de Mérida. Si hablamos además de los temas que hay con transporte de esta naturaleza en el interior del Estado, estamos hablando de un problema mucho mayor. Con imágenes de Roberto Hernández, informó para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.